Hola, ¿qué tal? Soy Roberto y esto es Todo Contacto, el programa donde hablamos de artes marciales, deportes de combate, disciplinas, torneos, pero también sobre héroes de acción, películas de acción, dobles de riesgo, mangas, animes y todas esas cosas que nos encantan. Y ahora vamos a hablar sobre el karate, cosas como su relación con China, cómo es que surgió en Okinawa a raíz de una ley represiva que la gente le dio vuelta. También vamos a ver lo que son los katas, lo que son las posiciones de guardia y por qué son funcionales para ciertos golpes, ciertas técnicas. Y todo esto lo vamos a comentar con el seleccionado argentino y multicampeón Lucas Buehler, con quien hablaremos también de cómo fue todo este boom del karate. ¿Por qué? Decime. ¿Vos no quisiste alguna vez ser como Ryu de Street Fighter o hacerla de Van Damme? O ponele, ¿no habrás querido por allí cruzarte con un maestro Miyagi, por ejemplo, como en Karate Kid? Bueno, todo eso lo vamos a hablar aquí, en Todo Contacto. Si viste Karate Kid 2 y estuviste atento a la escena en la que el señor Miyagi cuenta sobre el origen chino de karate de Miyagi, es que hasta cierto punto, esa es la historia del karate, resumido así nomás. Lo que pasa con el karate es que este es un arte marcial que fue desarrollado en la isla de Okinawa, que hace siglos atrás era conocido como Ryukyu. Era un estado independiente, un reino a medio camino entre Japón, Taiwán, Corea, China, Sudeste Asiático, y recibía bastantes influencias por estos lados. Y los okinawenses practicaban sus técnicas de ataque, defensa, las cuales, de acuerdo por la zona en donde estaban, se conocía como Shurite o Nahate, por ejemplo. Todo esto se iba desarrollando hasta que llegó la invasión de los samuráis del clan Satsuma, esto en el periodo Tokugawa de los Shogun, allá por el siglo XVII más o menos. Entonces se estableció una ley muy represiva que impedía la portación de armas. Entonces los habitantes, los pobladores, tenían que ingeniárselas, ya que estaban prohibidos de llevar espadas, por ejemplo. Así que tuvieron que usar para defenderse elementos comunes que se pueden encontrar en granjas o en la pesca, tales como remos, redes, arados, manivelas, por ejemplo, que dieron el origen a varios instrumentos que algunos deben haberlos visto en las Tortu Ninjas. O sea, están el Tridentesai, la tonfa, el bo, que es el bastón, tenemos el famoso nunchaku. Todos esos se desarrollaron bastante en Okinawa y forman parte de lo que se llama el Kobudo, o las artes marciales antiguas, tradicionales, especialmente en esa isla. Bueno, el Karate está relacionado con esto, pero en sí, el enfoque del Karate, su núcleo, es el ataque con la mano vacía, sin armas. De hecho, el nombre mismo lo expresa, Karate, cara, japonés, tiene el kanji, el ideograma de vacío, y te, que es mano. Entonces, era ataque y defensa con manos desnudas, usando los pies, las piernas, algunos agarres, llaves, pero ese es el espíritu del Karate. De ahí, bueno, cada familia fue desarrollando su propio estilo y aparecieron un montón de variantes, un montón de escuelas. Tenemos el competitivo Shotokan, están los tradicionales Gojuryu, Wadoryu. Tenemos el Shoringryu, que, por ejemplo, es uno de esas artes que desciende del Shoring, porque Shoring y Shoring se escriben igual, en ideogramas chinos. Tenemos el Kyoku Shinkai, que es el Full Contact, etc. Pero, de estas cosas y de las técnicas, vamos a conversar en más detalle con el 20 veces campeón y seleccionado argentino, Lucas Buehler, con quien vamos a tener algunas dinámicas al respecto. Acá, en Todo Contacto. Estamos de regreso acá, en Todo Contacto, y contamos con la presencia del 20 veces campeón de Karate, Lucas Buehler, seleccionado argentino, que nos acompaña acá para hablar justamente sobre Karate, sobre los torneos, sobre Shotokan. O sea, de todas estas cosas para hablar, primero contanos. ¿Cómo así llegaste a la selección? O bueno, ¿cómo arrancaste en el Karate, mejor dicho? Y de ahí tu paso a la selección. Bueno, Roberto, muchas gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad de estar acá. Mi camino en el Karate empezó cuando tenía 4 años, que ya viene como una tradición, porque mi viejo es mi entrenador en este momento, también cinturón negro de Karate. Entonces, empezó la pasión que tengo hoy. Empezó cuando yo era chiquito, que en vez de por ahí hacer una actividad para distraerme o así, yo quería ir a entrenar. Fue como un regalo de cumpleaños que me dieron cuando cumplí 4, empezar a practicar Karate. Y desde ese día, bueno, no paré. Pasé por distintos dojos, distintas etapas. También empecé la etapa competitiva a los 12 años, pero principalmente empecé con el estilo Jorín Ryu. Y después, cuando cambié de club a Boca Juniors, porque me quedaba cerca por comodidad, por distintos factores, ahí me centré en lo que es Shotokan. Y después entré en la Federación Argentina de Karate, que es a la cual me toca representar hoy en el exterior, también el estilo Shotokan. Entonces, mi etapa competitiva empezó a los 12, 13 años. Estábamos mencionando sobre el Shotokan. Esto tengo entendido que es uno de los dos estilos aceptados o estandarizados para las competencias. Competencias en Panamericanos, Internacional, Mundial, junto con el Jito Ryu. ¿Es cierto esto? Sí, sí, es cierto. Acá lo que podemos observar es un Kata, lo que es Shotokan. Esta es la modalidad equipo. Tenemos que saber que hay... Mi especialidad es Kata en lo que soy 20 veces campeón argentino, desde la categoría 12, 13 hasta sub-21 y subcampeón actuales mayores, es Kata individual. Después está la categoría Kata equipos. Lo que es Kata equipos es una secuencia de movimientos coordinados, al igual que Kata individual, pero ahora necesita de una perfecta armonía y coordinación de todos los integrantes del equipo. A su vez, fuerza, concentración, velocidad, agilidad, tienen un montón de factores. Pero bueno, lo que nos tenemos que fijar en esto es justamente en todos los detalles, también en los pies, en las manos, las miradas, es todo muy importante. En lo que me tocó representar a mí desde el año pasado, que formo parte de la selección argentina, fue en categoría sub-21, Kata individual, que representé en Brasil, en el cual quedé posicionado entre los cinco mejores de Sudamérica y después, posteriormente, en Chile, que quedé entre los 15 mejores de América. Y bueno, se vienen varios compromisos, pero vamos entrenando. También no es solo que es un entrenamiento técnico, sino que requiere mucho entrenamiento físico, también la parte de lo que es gimnasio, toda la parte atlética, porque antes nosotros decíamos que un karateka es simplemente un karateka, ahora es un atleta, completo. Porque además del físico, se necesita preparación psicológica, se necesita preparación también de la nutrición. Le mando un saludo a mi nutricionista Alejandro Ardiles. Y bueno, hay un montón de factores así que se van coordinando para poder dar la mejor performance posible el día de la competencia. Claro, porque todo evoluciona. Bueno, el karate también, vamos a comentarlo. Hay puntos que evoluciona donde la gente no se lo imagina tanto, ahora en los torneos y todo, pero eso hablaremos en otro momento. Pero la evolución acá es justamente la preparación como atleta. O sea, esto... Esto es en... Esto, más aún si sos seleccionado, estás en un grupo de deportistas de élite. Así que las exigencias son muy distintas de que el que solamente lo practica porque le gusta. Bueno, obviamente nos gustan las artes marciales, estamos en esto, nos bancamos muchas cosas. Pero ya como un atleta es... Esto es hasta superlativo. Sí, a veces uno tiene que dejar de lado lo que es la vida social en algún punto y dedicarse de lleno en etapas de competencia o en etapas de pre-competencia. También lo que es la pretemporada, todo lo que forma la... Lo que es la etapa de competición. Pero sí, 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 nos tenemos que centrar y en este, como vos decís, grupo seleccionado de personas nos tenemos que dedicar al 100% porque para nosotros es un honor representar al país y de alguna manera somos como la cara visible, ¿no? Del deporte en la Argentina, así como todos los otros deportes que integran las distintas elecciones. Entonces, bueno, tratamos de dar lo mejor de nosotros. Y decinos, ¿cómo es el... Actualmente, primero, en qué dojo estás? O sea, muy aparte de las instalaciones, ¿no? Del entrenamiento en la selección. ¿En qué dojo estás ahora? ¿Cómo es tu vida actualmente? Tengo entendido que estás estudiando. Bueno, me estabas contando que estabas estudiando, haciendo otras cosas, pero el dojo, ¿cómo es? Así para saber un poquito. El dojo que pertenezco hoy es el Club Social Santa Lucía, el cual se encuentra en el barrio de Barracas. Empecé hace seis años en ese dojo. El sensei, le mando un saludo, Ricardo López Correa, que, bueno, me dio los primeros pasos también en lo que es introducirme en el mundo competitivo, en esa etapa que te dije a los 12, a los 13 años. Y de ahí, bueno, fui evolucionando, pero así como vos decís también, en esa etapa tiene que ir acompañada también del estudio y estudio de relaciones internacionales, lo cual es también otro desafío, porque tenés que combinar lo que es la esfera del estudio con la esfera del deporte y muchas veces uno tiene que sacrificar una cosa por otra. Pero que también se pueden aplicar una cosa dentro de la otra. Por supuesto que sí. Como en las técnicas. Y de las técnicas lo vemos en el siguiente bloque de Todo Contacto. Estamos de vuelta acá en Todo Contacto y vamos a ver con Lucas la aplicación de las guardias, algunas técnicas, el puño, cómo es que parte de las guardias, las posiciones que usas en el catá, pero me parece que nos deberíamos poner ropa más cómoda, ¿no crees? Sí, de acuerdo. Bueno. Bueno, ahora sí creo que podemos practicar. Estamos ahora. Bueno, para empezar, os. Os. Te iba a preguntar sobre, bueno, entre todas las cosas, cómo es la cuestión de las posturas, porque es una que siempre vemos en muchas artes marciales, que es la famosa postura del, que en Kung Fu se dice postura de Mapu. Ah, te referís a esta posición. Sí. Kibadachi en japonés. Kibadachi, es verdad. Y había visto que en algunos estilos incluso los hacen con los pies oblicuos para los costados. En el estilo Shito Ryu se usan con los pies oblicuos, con los pies en diagonal. En Shotokan se usa con los pies en paralelo. Esa es la diferencia de estilo. En paralelo. Ah, eso está muy bueno, porque siempre se dice, el maestro Gichin Funakoshi, fundador de Shotokan, decía que karate hay uno solo, pero cada escuela, cada familia tiene su onda. Y como comentaba, algunas se asemejan mucho, como el caso de Shorin Ryu, que se asemejan un poco a posturas, movimientos chinos, Shotokan también, porque parte de eso viene de allá. Por ejemplo, estaba esta postura que había visto que... Ah, Kosachi, en japonés. Ah, Chirin Pu de Kung Fu. Mucho gusto. Mucho gusto. De ahí teníamos otra, por ejemplo, que esta es la guardia como la de Bruce Lee, pero parecido, pero que te apoyás más acá. Y tiene una variante que en karate es el Neko. Neko Ashidachi es la posición corta y el Kokutsu Dachi es la posición larga. Es con el peso más tirado hacia atrás. Es como un peso atrás. Por si lo están viendo acá, es la inversa. Ahora está mostrando el frente. Es el mismo concepto. Bueno, a la larga el concepto es el mismo, pero la aplicación o el enfoque es distinto, porque también karate tiene, por ejemplo, el uso de puños es... En algunos casos los meten desde acá abajo, otros los meten desde más arriba. Claro, ahí la diferencia es que desde los okinawenses, es decir, desde Jito y Jorinryu, se tira, se saca el puño desde más arriba y lo que es Shotokan, usamos el Jijité, que se le dice a este puño que se encuentra acá en la cintura, que está más abajo. En Shotokan se utiliza más abajo. Claro, y de ahí viene el... Ahí viene el golpe, potencia. Cuando va un puño, vuelve el otro. Eso está muy bueno saberlo, porque a veces se piensa la gente de que por allí no tiene tanta importancia, pero ya llegan incluso hasta debates sobre el tema, que es una larga historia, no vamos a abordarlos todos, pero es interesante, siempre es bueno conocer de que tienen las escuelas de enfoques distintos. Ahora, en el karate, o al menos karate Shotokan, ¿es posible encontrarse con, digamos, con agarres, luxaciones, derribos? Eso es lo que más se ve en Judo o en Aikido, por ejemplo, pero en karate en sí. He visto que los aplican. Sí, es posible que se encuentre en lo que es karate Shotokan, en lo que es distintas variantes de karate también, lo que se llama la shibarai, que es vos lo derribás al oponente y le pegás. Entonces, eso es lo que se le dice la shibarai en japonés, la barrida. Y también tenés, bueno, distintas variantes, se puede pegar en el piso, no se puede agarrar con dos manos en lo que es el plano competitivo, se agarra con una, pero bueno, en lo tradicional sí se puede. Claro, lo tradicional que... Lo tradicional tenemos la diferencia con lo competitivo, es decir, obviamente evoluciona, entonces se pasa a lo competitivo, todo el tema de las olimpiadas y mucho más. Claro, que por cierto, siempre recordando que el karate ya es considerado deporte olímpico, se estrenó en Tokio 2020, y esto es definitivamente una muestra más del alto rendimiento y todo que se puede obtener practicando karate. Y vamos a seguir hablando justo de cómo es que se inició todo este boom, continuando acá en Todo Contacto. Seguimos en Todo Contacto, y ahora con Lucas vamos a comentar un tema sobre, bueno, sobre cómo es que se fue difundiendo el karate, porque, digamos, hace más de 100 años que los maestros japoneses se empezaron a llevar, a promocionar sus técnicas alrededor del mundo, y muestra de eso es que para 1960, por ejemplo, estaba el famoso torneo de Long Beach, donde se estrenó Bruce Lee ante la audiencia americana, era un torneo de karate y de la mano de otro gran maestro de karate, como Ed Parker, que fue el sensei de varios famosos, por ejemplo, y ya para Operación Dragón incluso, que eso es por el 72, te encontrabas a actores como Jim Kelly, el afro de Operación Dragón, él era justamente cinta negra en Shorin Ryu, me parece, Shorin Ryu, y tenía una condición así espectacular para la pantalla, hubo un montón de cosas, el mismo Chuck Norris también aprendió karate en esa época, pero, y Elvis, cómo dejar pasar a Elvis Presley, bueno, muy aparte de toda la figura que estaba por ahí, era un peleador, en sus mejores tiempos era un peleador competente, pero lo que iba es que todo este boom surgió sobre todo en la década de los 80, digamos, no sé. Sí, surgió con la película Karate Kid, que es donde se dio mayor difusión, fue el boom del karate, tenemos a Mishai, Daniel San, y bueno, todo esto fue que revolucionó en ese tiempo, y después como que se fue degradando un poco, se fue perdiendo el boom que había provocado en ese momento, y volvió con Cobra Kai. Cobra Kai, justamente, sí. Volvió con la continuación de lo que serían los protagonistas de esta película, bueno, que fue de taquillera, exitosa, Sí, fue inspiración para todo el mundo. Y fue una inspiración bárbara para todos. Y ahora, una anécdota que, permitíme contar una anécdota. Dale, dale, claro. Con Cobra Kai, es que yo en un tiempo empecé a dar clases de karate, y justamente fue el año en el que salió la serie Cobra Kai. Cobra Kai. Y en ese tiempo venían los nenes, y yo les preguntaba, ah, ¿por qué a los chicos, por qué vinieron a karate? Y decían, ¿por qué vi Cobra Kai? Y entonces ahí te das cuenta de lo importante que es el cine, la cultura para la difusión del deporte. Claro, el enganche, y de hecho, a varios nos pasó que nos metimos a practicar artes marciales motivados por alguna película, todo. Por allí algunos fueron más constantes, otros no tanto, empezamos a agarrar la constancia, la perseverancia más tarde, pero de todas maneras cada uno encuentra el camino. Pero es bonito tener una motivación como esa, y sobre todo como en la anécdota que acabas de contar, ¿no? Que ves a todos los nenes, Sí, por ahí seguramente alguno te salió con esa de Strike first, strike hard. ¡Yes, Sensei! Sí, sí, muchos lo exageraban, y bueno, uno le tiene que enseñar que no todo es como se ve en las películas, sino que es mucho más serio, hay valores por detrás, entonces no todo es como parece en el cine, ¿no? Claro, o sea, tiene una base real, acá sin ir muy lejos. El pirado de lechos reales, vamos a decir. Claro. Bueno, porque Pat Morita es sabido que nunca practicó karate en su vida, pero qué bien que encarnó los valores de Miyagi, que por cierto, la escuela Miyagi-Do en la vida real es por otro maestro, Chuyun Miyagi, que vivió muchísimo antes, y quien lo dobló en las películas fue otro gran maestro como Fumio Demura, el que hace la escena en la que se enfrenta contra los chicos de Cobra Kai, Johnny y todos los demás. Eso es sensacional, porque también en esa época empezaron a salir otros talentos. Van Damme mismo era campeón de Shotokan. También todos vimos las películas de Van Damme en algún momento. Todos alucinamos Van Damme. Todos, por ejemplo, Rocky. Rocky para mí es la mejor película de todos los tiempos, en todo sentido. Y en Rocky IV tenemos a Iván Drago, que era practicante también del campeón europeo de Kyoku Shinkai, karate. Y después vinieron otros más, Michael J. White, por ejemplo, que es cinta negra en siete escuelas distintas, todas de karate, por ejemplo. Y son un montón de casos que podríamos mencionar de gente influenciada por las artes marciales, por el karate específicamente. Y bueno, antes de terminar, quisiéramos hablarnos un poquito del dojo, cómo te podemos contactar, o a tu dojo, o a la selección. Bueno, les dejo mi Instagram, es lucas-biuller05. Ahí me pueden encontrar en las redes, todo lo que hago, los entrenamientos físicos, técnicos. Bueno, también les dejo el de mi viejo, que también hay varios entrenamientos, que es arroba megacombat. Y bueno, el dojo al que habíamos dicho, al dojo que pertenezco, es el dojo Santa Lucía. Muy bien. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo también al entrenador de la selección nacional, Cristian Chuchurro, que bueno, estamos preparando próximos objetivos de cara al año competitivo. Lucas Biuller, seleccionado argentino de karate, estuvo acá en Todo Contacto. Y hasta aquí llegó la presente edición de Todo Contacto. Y hasta aquí llegó la presente edición de Todo Contacto. Quiero darle las gracias al campeón Lucas Biuller por su participación, por su presencia en este programa. También quiero darle las gracias a LAM Producciones, a los chicos de LAM Producciones, que ahí están, Ariana, Leo, Rami, Ivana, y un tal Roberto, que debe estar por allí. También quiero agradecerle un montón a Canal 22, por el espacio, por la oportunidad. Y naturalmente, quiero darle las gracias a vos. Sí, capo, porque con vos podemos seguir incrementando esta movida, más de lo que está, toda esta onda sobre las artes marciales, y en este caso sobre el karate. Y vamos a seguir hablando de karate, y demás escuelas de karate, así como de otros estilos de artes marciales. Todo eso, siempre aquí, en Todo Contacto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ZAP 1130769549, para agendar previa entrevista. No te olvides de seguirnos. Con LAM Producciones, tenés tu éxito asegurado. En LAM Producciones, seguimos trabajando, para obtener una mayor cobertura y fluidez. Junto a nuestro equipo, estamos planificando, sumando ideas, y proyectando para una mejor atención, y calidad de servicios a nuestros clientes. En LAN queremos que tu marca o microempresa tenga la mejor disponibilidad para vender y darte a conocer Conecta con nosotros, queremos asesorarte Resolveremos todas tus dudas y te diremos todas las posibilidades que tiene tu negoción de ser uno de nuestros sponsors Para acceder a este servicio solo tenés que escribirnos un mensaje al WhatsApp 11 30 76 95 49 O al mail lan.producciones24.gmail.com Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo Gracias por ser parte de esta aventura, no te olvides de seguirnos Descabelladas peluquerías Te espera en Billingur 2416 Recoleta Contamos con servicios de barbería para el hombre y para la mujer Todo el servicio de peluquería Balaya, mechas Todo lo que está de moda También contamos con un espacio de manos Todo servicio de manos Y pedicuría Descabelladas peluquería Te esperamos en Billingur 2416 Recoleta Y pedicuría Todo dicen